Podemos imaginarnos a 250.000 espectadores hace 2.000 años gritando y aplaudiendo mientras presenciaban las evoluciones de los carros en la pista. Desde su palacio en el Monte Palatino, el emperador veía la carrera y por unas horas el pueblo romano fijaba sus ojos en el circo máximo. Pero a la sombra del gran estadio había un templo oculto de una sociedad secreta. Actualmente la zona parece poco más que un campo de hierba. Pero hace 1.700 años aquí se encontraba el famoso circo máximo. Mientras los carros corrían por la pista, al lado un misterioso culto pagano practicaba sus rituales secretos. Ahora este templo, igual que el circo máximo, está bajo tierra. Pero yo iba a encontrarlo. ¿Katy? Sí. Me reuní con Katie Parla, una experta en la Roma subterránea, que sabía exactamente dónde se encontraban. Esta zona se encuentra entre el Monte Aventino, que está a nuestra derecha, y el Palatino a nuestra izquierda. Y en la época de los emperadores romanos, aquí se celebraban los espectáculos públicos. Así que es uno de los primeros lugares de la ciudad que se desarrolló y creció con el tiempo. Durante su mandato, Julio César aumentó la capacidad del circo a 250.000 espectadores, unas cinco veces más que el Coliseo. El circo máximo era el hipótromo más grande de Roma. Se hacían carreras de carros, pero también se utilizaba para otro tipo de espectáculos públicos, como lucha de gladiadores y cacerías de bestias. A este lugar acudían plebeyos y aristócratas para ver espectáculos sangrientos y emocionantes. Hoy, este campo se alza unos nueve metros por encima de la pista original, pero no hay rastro del templo secreto que estaba buscando. ¿Dónde está el templo? Debajo de ese edificio moderno. El edificio fue una fábrica de pasta hasta 1920. Ahora es un almacén de la ópera de Roma. Y debajo está el templo de 1700 años de antigüedad, llamado Mitreo. Esta es la entrada al Mitreo. Está cerrado al público, pero he conseguido un permiso. Bajamos dos tramos de escaleras y retrocedimos 1500 años. Este templo olvidado de la misteriosa religión abarcaba una superficie de casi 300 metros cuadrados. Parece como si hubiera retorcedido al siglo II. Tenemos una combinación de muros del siglo II que formaban parte de una construcción pública y grandes pilares del siglo XX que soportan el edificio que está sobre nosotros. Este es un mundo secreto. Mientras los espectadores del Circo Máximo vitoreaban a sus aurigas, no tenían ni idea de que tras la línea de salida, los adoradores de Mitreo practicaban aquí sus ritos secretos. Pero, ¿qué sabemos de esta sociedad secreta pagana? Durante el siglo I, Roma aún no había aceptado el cristianismo y la gente practicaba cultos paganos. Pero, a diferencia de los dioses romanos, que eran adorados públicamente en grandes templos por todo el imperio, los ritos mitraicos se practicaban en absoluto secreto. Los seguidores eran iniciados en la clandestinidad y la religión no seguía ningún texto escrito. Los miembros de este culto oriental eran conocidos como los seguidores de Mitra. Nadie sabe a ciencia cierta cómo surgió esta religión, pero podía estar relacionada con un dios persa al que los romanos llamaban Mitra. Debido a que Mitra nació en una cueva, los templos dedicados a él solían ser espacios oscuros de techos abovedados sin ventanas. Este templo tenía cinco salas de unos tres metros por uno. Casi se puede sentir lo que pasaba aquí abajo. Tiene tantos detalles que no hace falta ni imaginárselo. Y había una reliquia que sobrevivió intacta al paso de los siglos. Aquí la obra de arte más importante es una ofrenda votiva. Se trata de una ofrenda a Mitra por parte de un miembro del culto, como indica la inscripción de la parte superior. Las figuras de mármol representan al dios Mitra apuñalando a un toro en el cuello. Esto tiene al menos 1700 años y su estado es perfecto. Es increíble. Para los seguidores del mitraísmo, el toro era una criatura noble y fuerte, por lo que era el mejor sacrificio que podían ofrecer. El famoso sacrificio del toro es el aspecto más fascinante de la religión mitraica, ya que siempre se representa en su arte y prácticamente en todos los mitreos. A pesar de las representaciones, cuesta imaginar a un toro en un sitio como este. Puede que aquí solo cupieran unos 30 o 40 adeptos, lo que nos lleva a pensar que el sacrificio del toro era simbólico. Pero hay un misterio mayor. ¿Por qué construyeron su templo secreto justo debajo de uno de los lugares más concurridos y caóticos de la antigua Roma? Es difícil saber por qué escogieron este lugar. Puede que los aurigas fueran seguidores de Mitra. Sabemos que hubo cientos de estos mitreos por toda Roma. Se han descubierto restos de santuarios mitraicos por todo el antiguo imperio romano, lo que sugiere que la religión era extendida por los soldados romanos, que se sentían atraídos por el énfasis del culto en el valor y el honor. Sabemos que los primeros seguidores de Mitra eran predominantemente militares, y tiene sentido, porque entre los siglos I a.C. y I de nuestra era, estos tenían mucho contacto con el imperio parto, hoy Irak e Irán. Aunque se desconocen muchos aspectos de esta religión, podemos deducir cómo construyeron este templo. A pesar del minucioso trabajo de las estatuas, gran parte de la disposición es caprichosa. Tenemos una gran variedad de mármoles y granitos, y sabemos que la gran mayoría eran reutilizados. En el altar hay una inscripción que fue cortada para que encajaran el pedestal. Así que todo esto es reciclado, lo cogieron de otra parte. Exacto. Mientras la multitud de espectadores pedía sangre en el circo, los seguidores de Mitra andaban rebuscando mármol para colocarlo en su templo. Pero a pesar de las limitaciones, este grupo creó un santuario que ha perdurado 17 siglos. Pero ¿cómo es que el edificio de cinco plantas que hay en la superficie no se hunde con este templo de casi 2.000 años en sus cimientos? Es mucho peso. No puedo ni imaginar el tonelaje que soporta esta estructura. Sí, pero mira el grosor de los muros. Es una construcción muy ancha de materiales muy resistentes. Y aunque tenemos encima un edificio de varias plantas, no hay riesgo de que se hunda. Un edificio moderno sobre un templo del siglo II. Aquí hay varias capas de historia. Es impresionante. El Mitreo era solo uno de los incontables secretos que se ocultaba en las sombras de la antigua Roma. Roma lleva 200 años sometida a un proceso activo de excavación arqueológica y todavía se hacen nuevos descubrimientos. Al final, con ese momento, el mitreo de excavación arqueológica